Música Haribol, queridos devotos, feliz Razapunima para todos. Hoy es el último día de Karti, donde se celebra el baile de danza raza en Rush. Bueno, yo soy Mohana Bamsinihari de Vidas y estoy aquí para reportar a ustedes las novedades de lo que ha sucedido durante toda esta hermosa peregrinación de los devotos. Y bueno, pues hoy es un día muy especial, queremos compartir con ustedes algunas buenas noticias y bueno, algunas tristes noticias como que por ejemplo ya se termina el Karti, tenemos que volver a Occidente y bueno, hay que seguir por aquí. El Templo Radha Gopinat Templo tiene un valor muy alto simbólico, porque Gopinat es el lord de los Gopis y Vrindavan es el pueblo de los Gopis. Así que el templo de Gopinat Templo, comenzado por Madhu Pandit aproximadamente 500 años atrás, es aún vivo hoy. Hoy, después de que tuvimos la oportunidad de restaurar los jardines de este templo, que fueron totalmente abandonados desde el momento del ataque de la Mogul contra Vrindavan, la gente estaba tan depresada, que no estaban realmente mirando nada en los jardines. Así que, nosotros limpiamos esos jardines y hicimos maravillosos jardines entre plantas y rocas, que encontramos desde el templo de la construcción del templo, y ahora estamos celebrando cada año este maravilloso Radha Gopinat Templo en Rasapurnima. Nos sentimos gran alegría, porque nuestro servicio ha sido aceptado aquí, y todos los devotos están felices y vienen a Radha Gopinat, en el día de Rasapurnima, para compartir esta alegría con todos. Así que este es también Chapanbog, este es un día donde hay muchas variedades de alimentos, que se ofre a Gopinat Templo en Rasapurnima. en el mismo festival. Ale Krishna. ¡Hare bol everyone! Hoy estamos muy sados, pero muy felices al mismo tiempo. Hoy es nuestro último día de Karthik, es Rasapurnima. Es el día donde Radha y Krishna se encuentran en Vrindavan, en el bosque de Vrindavan. Se encuentran y hacen la danza hermosa con los gopis, o la danza de amor, la danza de prema, la danza de raza. Yo soy Mantra Cebadas, y bueno, una ofrenda para nuestro querido Gurudeva, para Malveite, para Gurudeva Tulananda, para Sri Mopinat, Sumati Radharani. Haremos la danza de raza el día de hoy, con unas bellísimas gopis, con Radharani. Y bueno, espero que les guste. Hare Krishna Radha, adiós. Jai Jashadananda, Jai Prajjalranji, Jai Jamunatya Vanachari, Jai Ndivihar, Jai Radha, Madhava, Jai Kundhari, Jai Kundhari, Jai Gopi Janabalava, Jai Hirivana, Jai Gashadananda, Jai Jamunatya Tormantya, Jai Jamunatya, Jai Jamunatya Vanachari, Jai Jamunatya, Jai Jamunatya, Jai Jamunatya Varanachari, Jai shouldn't even be bihan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.